¿Cómo me recuerda lo que siempre me decía mi abuelo? No creo haberes mencionado antes a mi abuelo, ¿verdad? No, nunca, tía Trisky. ¿Qué? ¿Qué no? Ah, bueno, pues como siempre me decía mi abuelo, decía... me, me, me decía... qué diablos, caray, pues se me ha olvidado completamente lo que siempre me decía. ¡Gracias!